En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Aquí hay un tema y creo que el sábado vi una escena que de verdad me motivó a abordarlo precisamente porque nosotros hablamos mucho de los motoristas, de cómo son los motoristas que tenemos en la ciudad, lo peligroso de este medio de transporte. Sin embargo, muchas veces no tomamos en consideración que el motoconcho es el principal medio de transporte en la República Dominicana. Estamos hablando que el motoconcho representa más del 55% o el 50% de los vehículos de motor que tenemos en nuestro país. Y tenemos los agentes de la DGC que están llamados para la fiscalización de todo lo que tenga que ver con tránsito en la ciudad. Sin embargo, pareciera que la DGC solamente está para fiscalizar a los motoristas en más del 60%. Es decir, que el trabajo de la DGC está enfocado mucho en un 70% o vamos a decir y probablemente hasta más en fiscalizar únicamente a los motoristas y no entonces a los otros vehículos de motor que tenemos muchísimas yipetas, carros que andan por toda la ciudad de Santo Domingo, de hecho sin placa y nadie los fiscaliza. Y quiero decir con esto del por qué. El sábado vi la escena de un joven que estaba terminando de trabajar y se le notaba por todos los medios que el chico salía de trabajar y él hablaba, estoy desde temprano en la mañana, estoy saliendo a las 4 de la tarde de trabajar y el DGC me para y me quita el motor. Le quita el motor porque él dice que tiene su placa, que se lo van a entregar en tres meses y que le explicó y se lo entregó al DGC pero no le valió la pena. No habló conmigo, yo lo escuchaba vociferar en toda la 27 de febrero y de hecho él se puso a desviar a los otros motoristas que iban por la zona y les decía, me lo quitaron a mí pero ustedes no van a agarrar a otros motoristas, digamos en sentido de solidaridad. Y quiero poner, y hice ese caso de ejemplo, porque para mí siempre me resulta cuestionante de por qué la DGC sale a las 5 de la tarde a quitar los motoristas a las personas o a las 7, 6 de la mañana que son dos horarios en donde la gente se va a ir a trabajar. Tenemos mucha gente en la calle que anda con motores, que los DGC lo saben, que son los delincuentes que andan en la calle, que no están trabajando, que no son gente que están produciendo y les dejan pasar con sus motores sin la placa, sin todo. Sin embargo, tú tienes decenas de hombres y mujeres que a la hora que están saliendo del trabajo a esa hora un agente de DGC lo para. Porque un agente de DGC que se pare en la avenida Abraham Lincoln, en la Winston Churchill con 27 de febrero a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, que es la hora que la gente está saliendo de trabajar, usted le está quitando el medio de transporte a una persona que está trabajando. Sin embargo, tú tienes decenas de delincuentes que andan en la calle sin la placa de los vehículos que están merodeando el día entero, que no están trabajando y a eso usted no los despoja del vehículo. Pero no solamente eso, yo veo constantemente cientos de vehículos de 4 gomas y hasta de 6 gomas cruzar por el Gran Santo Domingo frente a DGC con placa de exhibición vencida y a esa gente ellos no lo paran. A esa gente ellos no lo quitan. Entonces, aplicar la ley es lo correcto, pero usted tiene que aplicar la ley dentro del marco y si usted lo va a aplicar para uno, tiene que aplicarlo para todo. O sea, ¿por qué enfocarse? Si se supone que hay también un perfil, porque ustedes conocen los perfiles de los delincuentes, la policía lo tiene y te tiene unos perfiles de la gente que tú entiendes que está trabajando, el otro que no está trabajando. O sea, ¿por qué tú tienes que afectar a ese ser humano que llega a las 5 o 6 de la tarde, que ha terminado toda una jornada, que le ves la ropa de trabajo puesta? Porque el que va a trabajar, usted le ve que viene todo cansado, sucio, de los que son mecánicos, de los que están trabajando en la construcción, de los que están haciendo algún tipo de trabajo de plomería. Usted lo identifica y es gente que vino de trabajar. O sea, usted puede aplicar los protocolos con él. Con ello no estoy diciendo que no se le aplique la sanción, que no se le aplique la ley, pero existen los protocolos. Si tú le puedes poner la multa, sabemos que sí, que los motoristas y mucha gente aquí no paga la multa, pero usted le está poniendo una sanción de que cuando de repente quiera buscar un papel de buena conducta, no pueda tener un papel de buena conducta porque tiene esa ficha o ese registro en la DGC por una multa de tránsito. O sea, usted puede aplicar diferentes instrumentos que tiene la ley con esa persona que usted la ve, que es un ser humano que viene de trabajar. O sea, yo no estoy hablando del chico que está paseándose por ahí por la calle y está andando al margen de la ley. O sea, es gente que se levantó a las 5 de la mañana. A veces tú te encuentras gente que a las 5 de la mañana se van a ir a trabajar o a las 7 de la mañana que están transitando por la Kennedy, por la autopista Duarte, que tú te encuentras por la 27 de febrero y tú ves que son gente que van a trabajar y le quitas el motor. O sea, es que resuelves quitando únicamente el motor. Tenemos el canódromo que está lleno de motores y aquí una vez lo hablamos, que se hizo un anuncio pidiéndole a la gente que fuera a buscar los motores en el canódromo. Porque además también en el canódromo hay una mafia porque la gente le llevan el vehículo ahí y si no corre mucho, de repente le quitan la mica, le quitan las gomas, le quitan todo lo que tiene el motor o el carro como tal. Entonces, yo creo que deberían de determinar y de limitar mejor el perfil de cómo van a abordar este tipo de casos con los motoristas y sobre todo a la gente que va a ir trabajando. O sea, usted conoce al que sale a trabajar, usted ve a la gente que va a trabajar y el que viene de trabajar. O sea, ¿qué usted va a resolver con una persona que vino a las 5 de la tarde, que terminó de ser mecánico, que terminó de hacer un trabajo de plomería, que terminó de hacer un trabajo en la construcción, que se va para su casa cansado y usted le quita ese motor con el cual que se va, que usted no sabe siquiera si tiene 100 pesos para pagar un transporte para retornar a su casa. Entonces, aplicar la ley es lo correcto, pero vamos a aplicar la ley para todo el mundo. Si al que va con la jipeta, que es del año, pero que tiene la placa vencida, usted no lo para para despojarlo de ese vehículo. Pues al que está trabajando de una manera honrosa, tampoco usted puede hacer eso porque simplemente es motorista. Yo sé que hay un tema con los motoristas, tenemos que resolver la situación con ellos, pero eso no implica que usted tiene que avasallar de manera desproporcional porque duele e indigna a una persona que termina de trabajar y usted ve que injustamente o de una manera desproporcional están aplicando esas cosas que a otros que están frente a ellos tampoco se le aplica. Fernando. Distrito Informativo Distrito Informativo CC por Antarctica Films Argentina